La idea era, pusimos fecha para que el día lunes podamos estar mandando las planillas a Córdoba, así que hoy decidimos con el equipo, los chicos que nos acompañaron, Nicolás y Karina que no pertenecen al equipo de Acción Social, se brindaron con mucha generosidad de acompañarnos y ayudarnos, así que decidimos entre todos también. Hoy como último día ya para hacer el relevamiento, completar, revisar, hacer una especie de revisión juntos, para ver que no nos falte ningún dato, cosa que no nos rebote ninguna de las planillas, cosa que lo que mandemos el día lunes ya está en condiciones para ser entregadas. Albano, proceso que comenzó, recordamos y nos remontamos atrás el jueves 2 con la visita de los funcionarios de desarrollo. Exactamente, el día jueves 2 llegaron la gente de desarrollo social de la provincia de Córdoba, trajeron un par de planillas, unas 20, salieron ellos en dos equipos, uno barrio IPB y otro barrio hipotecario, y nos dejaron las siguientes planillas para que nosotros pudiéramos completar la tarea. Entonces el día viernes continuamos, lunes y martes salimos al campo, luego de esos días quedó miércoles, jueves y hoy viernes como último día para las personas que nosotros no habíamos visitado, o no pudimos porque no estaban, para que vinieran aquí a Acción Social y completar las planillas. ¿Han estimado aproximadamente una cantidad de familias o de viviendas visitadas? Sí, mirá, yo creo que el número debe estar rondando las 120 planillas. ¿Por qué? Porque el día de relevamiento entre jueves, los jueves hicieron 20 planillas las chicas de desarrollo social, nosotros entre el viernes, lunes y martes relevamos unas 70 familias y vinieron unas 30 personas más a hacer las planillas aquí, así que estamos en el orden de las 120. Más allá de los datos personales, digo, esta planilla incluye un dato que tiene que ver con el daño que sufrió la vivienda o los elementos que tienen dentro de esa vivienda. Sí, solo como hay que anotar si es daño habitacional, si es permanente o no, pero la idea es poder relevar los daños ocasionados a los bienes materiales. Al principio materiales porque, bueno, el día jueves cuando vinieron la gente de desarrollo social, el director del área, el arquitecto, sacó fotos, estuvo mirando las casas, con lo cual ellos llevan una impresión de lo que pasó y datos certeros de qué pasó aquí en las inundaciones, con lo cual ellos ya tienen los datos por sus propios medios, su propia vista de qué pasó, entonces, bueno, nosotros solo hicimos relevamiento. Hubo daños materiales, colchones, aberturas, muebles, cosas que con 70, 60 centímetros dentro de las casas es inevitable que poder salvarlas, ¿no? Bueno, cierro con esto, Albano. Bueno, a la espera de lo que son subsidios de emergencia no reintegrables, digamos, esa sería la ayuda provincial. Exacto. Son un fondo que tiene destinado el Ministerio para este tipo de ocasiones, así que sí, no son reintegrables. Gracias. Gracias. Gracias.